¿Qué admirabas tanto? Bueno, sobre todo venimos aquí porque la queremos tanto, porque es una artista mexicana, una artista que nos deja bonitos recuerdos y que ahora ya no está con nosotras. Estuvimos al pendiente de ella, saber la información sobre su estado de salud. Incluso el lunes estuvimos en la Basílica, fuimos a Niza. Este cuadro que yo tengo aquí en la mano, yo lo llevé a la Basílica de Guadalupe a pedirle a la Virgencita, porque Carmen Salina era devoto de la Virgen de Guadalupe. Ella, cualquier compañera del medio artístico, ella pedía por ellos. Y nosotros también lo íbamos a hacer, pero lo hicimos con cariño. ¿Por qué? Porque admiramos a un artista, porque yo la conocí, la conocí varios programas de generación. Y también soy parte del medio artístico, soy muy parte también. Y ahora me dan esta mala noticia que Carmelita ya partió, partió a otro mundo, pero ella vivirá en nuestro corazón. Esta fotografía estuvo en la Basílica, escuchó misa y le pedí tanto a la Virgen, mándale su alivio para que vea a sus hijos. Está en tus manos mi Morenita, mi Virgen de Guadalupe. Si está en tus manos, llévatela. Y si no, déjale otro más, otro más años para que vea a su hija. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Alfredo Sánchez. Gracias, Alfredo. ¿Usted cómo se llama? Marco Alberto Licenciano. Marco, ¿qué le deja Carmen Salinas a la cultura mexicana? Un gran, pues una gran carrera en cine, en la novela. Un ícono con más de 60 años de trayectoria. Pues que tuvimos el placer de conocerla, así como mi amigo Freddy. Pues hoy estamos devastados ante la pérdida de nuestra querida Carmen Salinas. Así como él te comentó, nosotros, él y yo estuvimos al pendiente, estuvimos yendo a la Basílica, de ahí nos fuimos al hospital. Hacemos oraciones. Estuvimos orando afuera del hospital. Desgraciadamente, pues ya todos los grandes estaban allá arriba. Usted me dijo, comenta que usted trabajó en el medio artístico. ¿En dónde trabajó? Soy parte del medio artístico porque soy imitador. Y somos parte igual del medio artístico. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, les agradezco.